estoy aquí en san francisco california y si alguien quería saber de qué tamaño crecían los unipes o como eran aquí tengo la excepción nunca había visto esto está aquí san francisco el perfil para ser exacto en california pegado a san francisco un lugar que se llama avp de brasilian brasilian avp o su otra edad y miren cómo está aquí yo siempre pensé que el único de una mata bien pequeñita pero los señores miren eso está lloviendo y bastantes lloviznando y bueno esto es lo que quería mostrarle como hay unipers no sé si es el mismo si son de diferentes colores o por algún motivo está perdiendo la coloración o es que todos son iguales porque son diferentes mejor dicho no sé no se lo conozco mucho pero en el tamaño que tiene guau bien grueso miren ahí sale completo sube y entonces se llena y unipers aquí digo esto parece unipers o sea eso es unipers bien bonito sobre todo ahí donde se pone blanco arriba miren el tamaño que tiene miren ahí donde piensa el tronco como se divide en dos y termina aquí y aquí lleno completito miren mi camión todo es unipers que hay ahí y aquí y eso no sé que mata en la roja que Frederica 4 5 4 5 6 6 6 7 13